La caravana Regreso a Clases 2017, que dio inicio el 24 de julio en la explanada de la Delegación Gustavo Amadero, continuará brindando servicios gratuitos hasta el 21 de agosto. Esta caravana, como ya lo mencioné, viene por parte del ingeniero Víctor Hugo Lóo Román, que es nuestro jefe delegacional aquí en la Gustavo Amadero. Esta jornada se llama Regreso a Clases, eso que quiere decir, todos los servicios que se están brindando es para los niños, para lo que les piden de fotografía, de certificados, todos estos servicios se les están dando. Además tenemos un plus, también se están entregando lo que son lentes de, bueno, lentes que necesitan los niños de 9 a 14 años y de adultos mayores. Las fotos igual son para niños y para adultos mayores. Si contamos con servicio odontológico, con masajes, con terapias de Reiki, también contamos servicio odontológico y con corte de cabello para los niños. Para tener acceso a cualquiera de estos servicios, es necesario realizar un registro para la obtención de las fichas brindadas. Ayudan mucho porque son muy solicitadas y sobre todo ahorita en los centros de salud también se satura mucho, entonces son más opciones para poder revisarse y que los chicos entren listos a la escuela. Regreso a Clases 2017 contará con actividades de destreza y manualidades para las menores de edad, así como los servicios básicos brindados en jornadas anteriores como son certificado médico, toma de fotografía, examen de la vista y corte de cabello. Además, en esta edición se integraron las sesiones de Reiki y el servicio de odontología. Los invito a que se unan a esta jornada, a esta caravana. Vamos a estar hasta el 21 de agosto. Estamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Con información de Claudia Torres e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias.